Amigos, se le consta esta noche a arena, Roberto Paz, me encuentro con Centauro Centauro, enhorabuena, esta noche te llevas el campeonato Master Champion a casa, como te sientes después de esta dura y gran batalla al grito, de esto es lucha Gracias a toda la gente que asistió y la gente que siempre me ha apoyado creo que esto no es merecido he luchado y creo que he luchado bastante para conseguir mis objetivos y creo que esto va sumando poco a poco a mis logros dentro de mi carrera grandes luchadores que han tenido lona recorrida, que te has enfrentado a ellos uno de ellos también, te lo ha dicho, te lo ha reconocido hace poco en mano a mano, esta noche demostraste la calidad fueron tres gladiadores que estuvieron arriba del cuadrilátero no fue nada fácil, pero aún así te vas a la victoria pero aún así, ¿a quién le dedicas esta victoria? que te costó lágrimas, sudor y esfuerzo, ¿cómo te sientes? A mi familia y a la simple gente que desde que debuté me agarró y me apoyó y siempre daba ese ánimo la motivación al mí, no me imagino, ¿no? ¿qué se espera? ya a mitad de año estamos en julio ¿qué se espera para Centauro después de esta gran noche? pues terminar el año dándome más retos que vengan más retos, exponer el campeonato que creo que los campeonatos son para exponerse y enfrentar a lo mejor de Guadalajara agradecen mucho tus palabras, ya está amigo Celconce ya lo dijo Centauro, para las cámaras de Celconce ¡Gracias! ¡Gracias!